¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita vengo a contarte cómo es la vida de un soltero en el rancho. Acompáñame. También vengo a mostrarte un poco del por qué ser de rancho es mejor. Desde qué es lo que hacemos, qué es lo que comemos, qué tomamos y sobre todo cómo aprovechamos los días de fiesta con los cuates. No nos importa viajar por horas para llegar a un baile de un pueblo a otro, para que cheques la más triste historia que nos pasa a los que somos de rancho. Pues ser de rancho es estar en el bajo mundo donde los chafulines la hacen mejor. Más triste aún comenzar un baile así para que al día siguiente estés así. ¿Y qué importa si estás crudo y desvelado? Algo que nos caracteriza es que somos bien trabajadores. Y lo bailado nadie nos lo quita. Y no hay tanto de qué preocuparte si no tienes presupuesto para gastar. Y mucho menos si no tienes que comer. Pues aquí siembras maíz para todo el año. Y al menos tortillas hechas a mano, siempre vas a comer. Por leña ni te preocupes. Ya si quieres comer con carne puedes ir al río para buscar pescados. O ir al monte a cazar venados. Ya si se cruza un jabalí pues queda toda madre. Aquí no se echa a perder nada. Para tomar tampoco pagas el agua. Pues en todos lados vas a encontrar lugares como estos para tomar el agua así. Te invito a seguir viendo este video para que conozcas cómo son las salidas en el pueblo. Si vives tú en la ciudad vas a notar lo diferente que es. Regálame un like si te está gustando. Si te sientes identificado ayúdame a compartirlo. Y ahora sí te voy a contar cómo nos divertimos en los bailes Los del Rancho. No nos importaba viajar por horas para llegar a otro pueblo donde se celebre el baile. Nuestras generaciones pasadas viajaban por días cabalgando entre la sierra. Ahora nosotros lo hacemos en moto o en carro. Calculamos la hora para que nos dé tiempo de hacer lo que necesitamos hacer y llegar a la hora. Por ejemplo cortarte el pelo desde la mañana. Y ya tener todo listo para antes de mediodía. Porque para ir a esta fiesta nos hacemos aproximadamente 6 horas para llegar. Ya que todo el camino es de terracería. Y nos tiramos luego en la albergita o el de llamar. Después de 4 horas de camino compramos pollo para pararnos a comer en cualquier lugar de la carretera. Y pues nos gustó este en medio del monte. Y a la orilla de este pequeño arroyo. Lo mejor de todo es que son lugares súper tranquilos por los que no hay que preocuparse a que algo malo nos pase. Mientras unos terminaban de comer, otros aprovechábamos para echarnos un buen baño en este mismo lugar. Hacerlo al aire libre y con el buen clima de este lugar es otro nivel de no extrañar la ciudad. Ahora si pongan mucha atención porque aquí están. Soltero número 1. Soltero número 2. Y soltero número 3. Aparte de bañarnos y cambiarnos. También tenemos que ir bien preparados con enjuague bucal por si se atraviesa aquí en Besar. Si tú también eres de pueblo y alguna vez te bañaste así para ir a alguna fiesta regálame un like y si puedes compártelo con todos tus amigos. Y te invito a que te quedes hasta el final para que mires lo más triste de este video. Ya estamos a casi dos horas de llegar y apenas vamos con el tiempo. Así de chingón se mira la sierra cuando vamos subiendo. Llegamos a este bonito pueblo ya por la tarde y se ve así a 8 grados de temperatura. Llegamos al lugar justo en la puesta de sol y aproveché para tomar la foto. Un nuevo pueblo de la sierra que conocí y que chingón andar por acá amigos. Pues la atención de la gente es la mejor aunque no te conozcan. Nos invitaron a ver los juegos artificiales. Y enseguida nos ofrecieron de cenar. Y con tanto frío que hacía nos hizo bien tomar un buen trago de mezcal. Yo soy Chuchu. Pa' que se sienta feliz. Ahorita no más llegar. Nos vamos a divertir. Wey, ve a torearlo, porra de puto. Hey, anímate. Sobre, solsa de guerrero. ¿No que vas a bailar, cocho? Vamos. Vamos a bailar, perros. Ya pues. Verga, estás durmiendo, cocho. ¿Cómo vas a bailar? Wey, pero te puede ser que me van a dejar parado, bastante. En el verdadero muchachos, vamos a bailar. Aprovecha los temas. Adentro. Primo. Te dejaron parado, wey. Wey, no te agüites, wey. Con la verga, cocho. ¿Cómo verás que es que no? Veente, cocho. Vamos a beber. Te invito a unas, veinte. Veinte, jale, te puedes, veinte. Vámonos. Y nace otro rayo, bueno pa' tomar alcohol. Tanto chingue, chinga, que te esperara que pa' que vinieras a bailar acá, cocho. Y te dejan parado. Bebele culo. Se cambió bien, verga. Se puso botita. Piedra tú, vela, en pie, verga. Piedra tú, vela, en pie. Piedra tú, vela, en pie. Piedra tú, vela, en pie. Y van bien vergas, cocho, se al baile, va, pero mira. Te has dolido, padre. No, he dolido, destrozado, wey. Estás destrozado, salud, cocho, ya. A la verga. Amigos, muchas gracias si llegas hasta aquí al ver este video. Regálame un like si te gustó. Por favor, sígueme en mis redes sociales. Nos vemos luego con un video nuevo. Hasta la próxima. Ve, la próxima. Ha �úcha. Ya? Sí. Sí, sí, sí. No, puedes ver si estás verballyando. A ver. ¿Qué es lo que pasa?